Nueva respuesta de Raúl Alejandro Yo no estoy preparado para todo lo que está pasando aquí Porque, de verdad, se están tirando, pero a muerte O sea, a muerte De hecho, creo que Raúl Alejandro ha retado a Jacob a subirse a un ring Yo la verdad que no sé, o sea, no sé qué decir No sé qué decir Está yendo muy lejos esta tiraera Y yo he de decir que me gusta, ¿vale? He de decir que me gusta Pero, Jacob va ganando de momento Aunque aún no hemos escuchado esta de Raúl Alejandro Que tiene pinta de ser bastante más hardcore que la anterior Así que vamos a ir con ello casi que ya de ya Puedes suscribirte si no lo estás para más contenido de este tipo Y bueno, si te gusta como comento, todas esas cositas que siempre gustan Pues oye, suscríbete, suscríbete que a mí me ayudas un montón Go, go, go Oh, tiracos, de una, de una, tiracos ¡Oh! 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 ¿Rau? 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 ¿O sea, qué? Dios. Vale Está bien Está bien, empieza bastante bien Pero tengo aquí Un apunte que dar Que si os estáis viendo, pues Bueno, Jay Conflay Que los Conflays son Un tipo de Bueno, de De desayuno, ¿no? De Chocapic y todo eso, pues Conflay es un tipo de ellos, de crispy Y aquí pone, aguanta leche de todos los sabores Refiriéndose a A los Conflay Pero refiriéndose también A Jay Conflay, ¿vale? Y luego aquí sale una fotito de él Pues con la cara Llena de leche Ya luego Vosotros valoráis como Como veáis esa situación ¡Ouuh! 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 El niño se pone a llorar si le mencionan a mandingo Háblame de lejos que la boca te apesta a leche de gringo Tengo una... Háblame lejos que la boca te apesta a leche de gringo Ay, Dios mío Mencionan a mandingo Háblame de lejos que la boca te apesta a leche de gringo Tengo una gloquín de gramatí Combina con la Ducati Montao con mi moto, mami Celebramos todos los cramis Tu combo está lleno de chota, por eso se te riega todo Nunca contestaste dónde tú estabas Subo el screenshot Yo que llevo a todos por ti ahorro Soy una estrella de cachorro Pa'lo solo tengo un chorro Bichotito mi story no lo borro Te fumo en la set y piensas en el zorro Tu dijiste que me involucraste en la calle pidiendo socorro Y conmigo tú y yo, Carola, hasta el morro Cuidado con Rau, eh Cuidado con Rau Creo que de momento no está al nivel de Jacob Ni mucho menos, pero ha subido Ha subido Por cierto, si se escucha mal es porque creo que esto es filtrado, ¿vale? El que te conoce desde chamaquito Sabe que era un pendejo ¡Ey! Tú te bebas y le metes a la gata Eres siendo verdejo ¡Oh! Estás roncando de tres billones No son tuyos, son del conejo ¡Ey! Siempre... ¡Oh! ¡Oh! Está fronteando de tres millones y no son tuyos, son del conejo ¡Bad Bunny! No son tuyos, son del conejo ¡Bad Bunny! Siempre fuiste la chery del salón Entiendo tu complejo Primer día de clase Presten atención Duas manda la factura por la promoción Ahora el niño quiere ser malo a tu cojón ¡Bad Bunny! El gatillo no tiene corazón Cuatro días pa' que tire esa cáscara El COVID te vino bien, ponte más cara Y si vendo más taquillas y son más cara ¿Quién diría que el que baila lo aplastará? Ahora tiene... Cuidado Cuatro días pa' escribir esa cáscara Al final sí que te ha venido bien la máscara Creo que Jacob tuvo COVID, por eso lo dice ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¿Quién diría que el que baila lo aplastará? ¡Ay! Ahora tiene su mejor polvo ¡Uh! ¡Solo acompañado siempre hago himno! ¡No necesito el algoritmo! ¡Ey! 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 Ahora tiene su mejor polvo Lástima que ella no pueda decir lo mismo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Baje de peso Porque tú no puedes subir al mío Uh Te lo dice el artista Más versátil del género Drap cake en enero Drap cake en enero Vamos a hacerlo Para acabarlo aquí Voy a apostar 500.000 Medio millón A que tú no te atreves a meterte conmigo Es un obstácono ¿Cómo? Sabemos que eres feca 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 Oye, en la calle sabes quién tú eres Tienen velado poti Rompiendo palabras y tú andas, ¿verdad? Ok Lástima que se escuche tan mal, tío Lástima que se escuche tan mal, macho Qué pena Bueno, aquí queda Aquí queda Rau ha retado a Jacob a subirse a un octágono por medio millón de dólares O sea Wow Wow Y Jacob seguro que ahora dirá Por medio millón yo no me subo ni contigo a una balca O algo así, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Veremos a ver Veremos a ver Sigo diciendo que Esta ha ido a piñón también Pero Pero Jacob Jacob Sigue ganando Si esta pelea se da Yo sé que lo voy a sacar un par de pesos, ¿viste? Porque yo siempre estoy pendiente al negocio Toma ya Pero lo que genere de esta pelea Se lo voy a donar A una institución de mujeres maltratadas Por sabandijas como tú No 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 El popstar hizo esto un día Y el más que escribió la edición 4 J-Conflay J-Conflay Bro, el tú eres lo más feca que hay en el género Pa' que sepa, cabrón Ay, no puedes resolver los problemas Solo me tuviste que meter en la calle A ver, dale, vamos con todo J-Conflay J-Conflay Por favor Por favor Por favor Quiero ver a estos dos en un ring Por favor Si se suben a un ring Vais a tener la reacción aquí en el canal Para en verdad Me da pena porque Hasta tu mujer testió pa' acá Entiende Envió mensajes pidiendo perdón por ti No No Que vergüenza Era un descarado No Que bochoy no Tú eres un bochoy Eres un cagao Te lo dice el ratrao J-Conflay 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 Nada Vosotros discutid en los comentarios Quiero ver a gente insultándose En plan En los comentarios Si uno pone O sea Si uno pone Bro Rauw Alejandro Rauw Alejandro ha sido mejor Que otro le responda Hijo puta No sé qué Y ya está Me encantaría Sinceramente Yo no tengo nada que decir Voy a estar leyendo los comentarios Y dando Me encanta A los que más Me gusten Lógicamente Así que Dadle caña Yo aquí me planto J-Conflay